Plumas metalizadas en rosa, brillo, conjección y estilo. Ella es Camila Yuste y me encanta que la aplaudan. Camila Yuste es la reina de las hadas de la comparsa de la vera vistiendo un traje completamente confeccionado en la tenier de Ale Yuste. Cuenta con más de 2.000 piedras y cristales en un negadero de tonalidades que van desde el rosa hasta el verde, incluyendo también cristales boreales. Su tocado finamente decorado con cristales Hoffit y Zalowski y una peluca traída desde España y realizada por el famoso confeccionador de pelucas Feliciano Santo Román. Ahora es el turno de Benítez a Valenzuela Mor, de Arávera. El MPC y el nuevo MPC en Arávera. La repartada cuenta con mil pavos reales deshidratados, emplumados de manera tridimensional. 400 paisanes ladies en parte trasera, 250 anislados negros y anislados grises. Muchísimas gracias, Elisa. Traje impresionante. Qué belleza. Vamos a convocar a continuación a Cecilia Molina, también de Arávera. Esa es la gran chamán avatar. Llegó a la vela, llegó a la vela, llegó a la vela. Arriba a la vela, vengan a tu vida, conciéndose al carnaval. Llegó a la vela, llegó a la vela. Y a la una de Copacabana. Sofía representa el ave Fénix, con materiales de piedra y bordado. También que sigue la misma en la bota. Todo con tela bordado y pegado con piedras de vidrio, cristales. El mismo elemento utilizado es realizado en el bastón. Borrado con la misma tela y las mismas piedras. Soldado por una estructura con el diseño del ave Fénix. El espalda es de 7 metros de alto y 3 metros de ancho en plumas que llevan paisanes. Copacabana, fuerte, fuerte aplauso. Representante Taragüili encantado. Esta es la temática, el imponente espaldar. Representando a nuestra vegetación, el color de la malla y los brillos de cada piedra. Las raíces de la cultura guaraní que sembraron de todas nuestras historias. Ahí está ella, Torre Roxana, Copacabana. La herida como símbolo realiza significación de más cosicidad. A relacionar como los guaraníes, la fauna y flora que habitan en nuestro suelo. Que fue la casual de Torres de Vera para elegir las 7 puntas como núcleo de la creación. Copacabana, Torres, Roxana, fuerte aplauso. A Cecilia Gómez de Copacabana. Ella representa a Pilar, la leyenda del jacarantá. Bueno, le contamos que Cecilia tiene para materializar este diseño. Utilizamos mostacillas, canutillos recortados, estras, piedras, debillos encalzados, resinas, cristal de roca, las 500 flores hechas en goma eva y cuatro goma espuma recamadas en lentejuegas. Aquí está llegando la comparsa del portal sur de la provincia. ¡Carun, carun, carun, carun! ¡Carun, curá! Como dice su animador, Chiquito Joyce. Bienvenida a esquina ¡A este auxiliado! Bueno, le contamos que tiene tanque, a ver. El Icribón representa el gran triunfo final. La reina es la pieza más poderosa del juego. Su vestido, capa y tocados están confesionados íntegramente en piedras, suerdos, pincos y en tonos, plata. Cristal, negro, fente y aurora boleal. Estras, checo, austríaco, caireles y frigrana. El espaldarín está relacionado con paisanes albinos blancos, fracas y galos. ¡Ela es el Icribón de Calú, curá! ¡Calú, calú, calú, curá! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza, eh! ¡Muchísimos trajes también en el interior! ¡Muchísimas gracias! ¡Continuamos! ¡Ven a la gente de Villavista! ¡Ela comparsa! ¡Alevi, ¿dónde está Alevi? ¡Bienvenida! ¡Martínez, Claudia, Cecilia! ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Alevi, Alevi, Alevi, Alevi! ¡Alevi, Alevi! ¡Alevi, Alevi! ¡Alevi, Alevi! ¡Alevi! ¡Está hecho con cristales! ¡Está su artigo de paisanes! ¡La de entrados y anillados! ¡Mas gallos! ¡Representa el hada del azúcar de castanueces! ¡Con ustedes, La Vista! ¡Alevi, Alevi, Alevi! ¡Martínez, Claudia, Cecilia! ¡Arriba esa bandera de La Vista, vamos! ¡Se viene el chico María José de la comparsa Zampucay! ¡Vamos, María José! ¡El que todavía está inspirado en la floresta de los esteros de Lidera! ¡Alevi, Alevi, 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 Alevi! ¡Está llegando, está llegando! ¡Ahí está! ¡Cito María José! ¡Bornado de floresta de piedra, perda, cristales! ¡Y qué noquillos, checos, en la gama de rosa de oro! ¡Combinado con destellos en oro y plata! ¡El traje cuenta con aplicaciones de flores elaboradas personalmente, diferentes técnicas con dedicadas aplicaciones de cristales! ¡El espadal está confusionado con 18.000 plumas de garza real blanca y 2.000 plumas de gallo! ¡Y 800 plumas de paisanes! ¡Tenido diferentes tonalidades de rosas! ¡Bornado de flores! ¡Bornado de flores! Bueno, le contamos que ella representa a Octavio Solitaria en vuelta de patas y pico largo que habitan los humedales de la región de Liberá. El traje fue confeccionado y emplumado 100% por ella. ¡Ella hizo su traje! Que pasen todas entonces ahora las vamos a invitar si están todavía. Así tenemos esta idea del conjunto. Si no se fueron a sus lugares, que invitamos a todas. Vamos a darle espacio por favor chicos. Sofía Gaúna también, Cecilia Gómez, Teriz Ribot, Lorenza Barvis y Cito María de Sabucar. ¿Bien? ¡Qué belleza Marcelo! ¿No? ¡Qué belleza! ¡Qué destáculo! Es un problema público en toda Argentina. Adelante por favor, es verdad, adelante. Venga chicas. Ahí está, estamos recibiendo. Adelante por favor, todas juntas. Vamos a pedirle que se adelante hasta el pie del escenario, por favor, todas acá, bien cerquita. Así los fotógrafos pueden tomar. Así los fotógrafos pueden tomar. Así los fotógrafos pueden tomar. Y esos fotógrafos son impresionantes. ¡Sí! Para mí. ¡Sí! Mi hermoso litoral, que se está y canto aquí, solo de brillo así, es tu especial abril. Mi hermoso litoral, que se está y canto aquí, solo de brillo así, es tu especial abril. Mi hermoso litoral, que se está y canto aquí, solo de brillo así, es tu especial abril. La posibilidad de transportar todo lo que tiene, es realmente muchísimo, ¿no? Y por supuesto, aquí hay mucha filigrana, una estructura que está decorada con X de piedra, cristales, ovales. Ahora es el turno de Manuel Gómez, que dará velada. ¡Tirale con algo! Marcos, yo, mi hermoso litoral, que es creado por los dioses. Estos dioses estaban inspirados en las constelaciones, destinados a salvar la Tierra. De allí su nombre es súper cósmico. Su traje está confeccionado con terciopelo negro, con aplicaciones de acetato color pente, marcando las piezas del robot. A su vez, tiene aplicaciones de cristales de Swarovski en la gama de cristal. Ahora la Bodeal y Blat y Quemando. Cuenta con plumas de paisanes de vez. Gallos negros, paisanes blancos, paisanes platas, y glittereados y esquíes de color tente. Una consecuencia de destellos de colores que otorgan así este vestuario. Estos son sinónimos y detalles que diferencian en el traje en la construcción del carnaval. Esto es Emanuel Gómez, de Alávera, el robot. Muchísimas gracias, Emanuel. Espectacular. Gracias. También de Alávera, el ex Mesa Marcelo. Ahí está. Vamos Marcelo. Representando a Gran Chaman, del Planeta Mijar, dentro del Universo de Alávera 2020. ¡A la Bodeal, el Toda de Alávera 2020! ¡A la Bodeal, la Bodeal, la Bodeal, la Bodeal. El parálogo anterior está realizado con plumas de paisanes de ley, plumas de gallos rojas, naranjas, blancas, amarillas, en elevado una réplica en miniaturas de un instrumento de dinosaurio rodeado de plumas de paisanes de urquías y amarillas planteadas con gallos blancos. Carlos Martínez y también complemento del vestuario a cargo de Mauro Rovín, maquillaje a cargo del Cieleste y su equipo artístico. de la verdad que un gran diseño de Mario Sorrilla Mesa Marcelo de Araberá Vamos a invitar a continuación a Matías Tamián Loreiro de la Comparsa Araberá que representa al Rey Dragón Encontramos que está compuesto por dos espaldares superpuestos El primer espaldares cuenta con dos dragones callados del teclopor pintados a mano de color dorado y la zona está trabajada con cubiertas de hoffits y paisales en tres tonos bicolores Cuento también con una cola de pavos reales de colores rojos y naranjas están plumas que simulan el juego del dragón Todo el traje, atención cuenta con la siguiente cantidad de plumas Mil pavos reales 200 ladies 300 rubis 400 paisales anillados en tres colores innaturales 300 callos depilados 500 cucó 3 kilos de hiper Mil degrets un kilo sería y una boda de paisal Este es el drag y el aplauso para Matías Loreiro de Anaura el buen creón Él es Pablo Gabriel Tosolini de Copacabana y representa Matices del Paraná Su traje representa los Matices del Paraná Los Matices del Paraná por la paleta majestuosa de colores que se reflejan en la superficie acuática que volverá nuestra hermosa costanera Este traje tiene los siguientes materiales paisales naturales 400 anillados y rojos 600 Amazonas 200 gallos amarillos y turquesas 600 El traje está compuesto por cristalería extras aurora volada y cristales azules y turquesas cristales aqua marrones dorados rocas pernas aires y mil piedras de varios matices Muchas gracias Gabriel Hermosa que hermosa noche hoy mostrando todos los trajes de la turina ¿Concimamos? Él es de Carucurá Diego Renat ¡Bienvenido Carucurá! Adelante maestro presentando el juego del trono medieval Carucurá Diego Renat ¡Adelante! Adelante maestro A la punta por quien quedará en este pueblo en este puesto el traje fue confederado directamente de manera artesanal en colores naranjas colar amarillo y natural realizado con materiales de primera calidad como esperá cristales piedras de vidrio enlazadas piedras acrílico medias piedras vecinas detalles como materiales vitulina verdad que plumas utilizadas de paisanes ladies anillados gallos y pavo real Carucurá presente en los carnavales de corrientes carucurá vamos a presentar a continuación a Gonzalo Nicolás Rodríguez representa la comparsa Bella Anaí de Bella Vista y su personaje es el supremo de las sombras este destaque masculino representado al supremo de las sombras quien puede invocar espíritus malignos y meterlo dentro de criaturas monstruosas su objetivo es la abolición del carnaval no es malo el traje que tiene detrás de las encalzadas en vidrio y acrílicas resinas y galones en tonos dorados naranja negro y paisanes látigos y paisanes anillados color naranja y seco de Daniel Acosta ahora es el turno de un candidato de las comparsas barriales bienvenido Franco Monzón Neves de los Andes ¡Vamos Franco! Franco representa el Gran Mago los Dandy el pueblo del Gran Mago del circo de los Dandy se compone en una camisa invitando a la fascinante en la altura de la nieve con un moño como accesorio con voces dorados con piedras multicolores saco de que las puga con incrustaciones de joyas finas de fantasía su pantalón y zapatos están decorados a tono con el mismo material entre las sillas con pieza la cuenta una galera elaborada en material liviano de color de color dorado con piedras engarzadas la capa de color blanco con voces y frustraciones doradas representa la inocencia y la pobreza de la bondad guantes blancos y la vida mágica él es el mago de los Dandy Franco González vamos vamos gracias 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 franquito ahí está muchas gracias mi eres Emanuel Ezequiel de Shabukai mi cuerpo no puede parar todo el cuerpo está muy liberado mi eres Emanuel Ezequiel Emanuel como se va en la vida ALS en la fría remarcado promecido galones cristales distrach fecheras y cuelos borrados obrecidos medias verdas distrach y cristales juntos bien pintados Montflecos blanca y uva Chanel otas en forma de mano en la en sintesis ...sintética, frescos, de Amazonas en torno de tierra, mismo de tal de los guantes, viene... ...el mejor traje del carnaval, invitamos a Diego Martín Alcaraz de Sopucay. ...el diseño Los Esteros de Liberá, el traje está realizado sobre una base de casuí, elastizado en tono azul, pedrería de cristales en la gama de azules verdes, acuarelas, cristales, chicos, encarzados, perlas de vidrios, carutillos forzados, chicos, entras boreal, chico, entras de cristal, chico, piernas de vidrio y varillas de carbono, este amplio plumaje que llevó mil novecientas plumas de pavos reales en color verde agua, quinientas amazonas en el tocado, ochocientos gallos en total, atrás, en la parte de atrás, el espaldar tiene un degradé en color pasando por el agua y terminando en el azul, las botas son de cuero y los apliques en pedería y plumas de gallos al tono al igual que los razzanetes. Es Diego Martín Alcaraz y el Sublight. El representante del azul, el Dios Criador. El traje de marcos está compuesto por, tocado con más de cincuenta metros de slas y cristales, quinientos gallos en negro, la parte del puerto está hecha en tela de brotato negro, mantas de strass dorado, negro y blanco, con cristales en el mismo color, su pechera y caderí representan el fuego, todo hecho en mantas, strass amarillo, naranja y rojo, cristales del mismo color, que lave el pecho, todo el vestido de strass, pelte, blanco y los guantes también los mismos. El espaldar que llevó en plumas de gallos rojos, naranjas y amarillos. Paisales amarillos, paisales, fácil, póngale música, señores, que vayas. Eso es mi carabí, capitán del carnaval, es mi hermoso y floral, belleza y canto aquí, color y brillo allí, eso es mi carabí. Corriente está mi llamada, novia de Paraná, aquel de alguna fe, ojo tu carnaval, no se podrá olvidar. Corriente está mi llamada, novia de Paraná, aquel de alguna fe, ojo tu carnaval, no se podrá olvidar.